Quiero dejar todo mi amor en este vals, a la ciudad que cautivó mi corazón Puedacito de cielo que Dios quiso elegir, para que yo naciera y viviera tan feliz Tienen tus calles el estilo colonial, perfumaditas con aroma a libertad La gente cariñosa te sale a saludar, con los brazos abiertos te espera mi ciudad Misucre es una poesía de Matilde, es el armonio que interpretaron Román Es el romance de la luna y mil claveles, es una noche de bohemia en tu alcohol Misucre es la devoción a Guadalupe, los estudiantes te sonrían al pasar Es una cueca, un bailecito de horizontes, es el chara y lo que sentís a nosotros mejor